Les aseguro que a partir del 19 de septiembre de 2022 ya nada será igual. No solo con las tres guerras mundiales que tienen el número 68 y que no se pueden explicar muy bien por qué. Ahora bien, tenemos estos tres datos. 19 de septiembre de 1985, el 19 de septiembre de 2017 y el 19 de septiembre de 2022. ¿Creen que esto sea coincidencia? Claro que no. Vean esto. El átomo tiene protón, neutrón, electrón. Las dimensiones son alto, largo y ancho. El tiempo es pasado, presente, futuro. La temperatura es caliente, tibia y fría. Los colores son rojo, azul, amarillo. El hombre es rico, tibio y pobre. Cuando cuentas un cuento tiene principio, desarrollo y fin. Los días tienen amanecer, atraser, anochecer. Ocho horas para Dios y la familia. Ocho horas para dormir y ocho horas para trabajar. También se desayuna, se come y se cena. Los triángulos son equiláteros, isósceles y escalenos. El agua tiene tres átomos, dos de hidrógeno y uno de oxígeno. También tiene tres estados, gaseoso, sólido y líquido. El planeta Tierra tiene aire, agua y tierra. La vida nos habla del bien, del mal y libre de Dios. La familia es padre, madre e hijo. Nuestro cuerpo tiene huesos largos, cortos y planos. Nuestros músculos son cardíacos, lisos y esqueléticos. La sangre tiene glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Nuestras neuronas son unipolares, dipolares y multipolares. Nuestro corazón tiene pericardio, endocardio, miocardio. En física existen tres puntos de apoyo. Los rayos son alfa, beta, gamma. Es decir, todas las cosas tienen un origen 3. Tan solo en esta pequeña gráfica ustedes se darán cuenta que en la Biblia el mal viene representado como militarismo, gobierno y religión. Así están las escrituras. De esto quiero hablarles porque la Biblia fue el primer documento que nos habló acerca del número 3, que ustedes conocen como la Trinidad. Todas las cosas en las escrituras del Padre vienen en tres partes. Es decir, hay tres evangelios que son los diez mandamientos, los evangelios de Cristo y otros que se llaman divinos rollos del Cordero de Dios. Esta es la tercera parte de la Biblia. Y ustedes tienen que buscar acerca de esto. Tomen esto muy en serio porque recuerden ustedes que no es casualidad que exista el número 3 en los sismos. Es realmente impresionante que esto esté pasando. Recuerden ustedes que terminando estos tres sismos empiezan los eventos ya más duros. No va a haber descanso. Esto va a ser cada vez más fuerte y más seguido.